¡Suscríbete al canal! Un poco el tema que queríamos conversar hoy, además de Argentina, por supuesto, pensar en lo que está pasando en Perú con el gobierno, que, digamos, está debilitando el gobierno a tan poco tiempo de asumir. ¿Qué está pasando en Bolivia? Que en Bolivia también han sucedido cosas graves en estos días. ¿Qué pasa en Paraguay? Bueno, vamos a integrar a la conversación el gustazo de saludarlo, después de tanto tiempo que no hablamos con él, a Sergio Pascual. ¿Cómo estás, Sergio? Aquí estamos Eduardo Bior y Hugo Gullman saludándote. ¿Cómo estáis? No sé si esta vez me escucháis mejor. Ahora sí. Hola, 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 Sergio. Un gran abrazo. Fantástico. Un saludo afectuoso. Bueno, contanos cómo estás viendo la región en este momento. ¿Qué se ve de lo que está pasando? Si hay un denominador, podríamos decir entre lo que ocurre en Bolivia, Argentina, en Perú, en Chile. Bueno, yo creo que de alguna manera hay una... efectivamente hay cierta dinámica que parece vibrar al unísono, ¿no? Y para entender esa dinámica hay que retratarse ligeramente, ¿no? Para tener el mapa general de lo que está sucediendo o de cómo está conduciéndose la región, ¿no? El análisis que hacemos en CELAC y que hago yo mismo es que después del ciclo progresista, el gran ciclo progresista así fundacional del siglo, ¿no? En el que participaron Chávez, Kirchner, Evo, etcétera, vino un impasse en el que las fuerzas conservadoras recuperaron el poder en la región y en algunos casos ese impasse ha sido efímero, ¿no? Como el caso argentino con Macri, aún más efímero en el caso boliviano con el golpe de estado de Yanináñez y en otros casos ha tenido una duración bastante más larga, ¿no? Como, digamos, lo que sucedió en Perú con la tradición de Humala y los siguientes gobiernos que llegaron después de este. Pero de alguna manera la recuperación del poder por parte de las fuerzas progresistas tendría un elemento común, ¿no? Y es que ya no son fuerzas progresistas en una lógica fundacional, ¿no? De reconstitución del estado, de creación de nuevas constituciones. Sino que de alguna manera se ponen a los mandos de un estado que les legaron sus predecesores, ¿no? Y en ese sentido son dirigentes que tienen un perfil, digámoslo así, menos mediático, ¿no? Que el que tuvieron sus predecesores, ¿no? Son más gestores en este caso que esos grandes líderes que venían, digamos, a darle la vuelta como un calcetín a los estados y a la institucionalidad de sus países. Y en ese sentido, en el sentido de que son gestores, se enfrentan a los problemas clásicos de la gestión, ¿no? Y la derecha, las fuerzas conservadoras, y en algún caso también algunas fuerzas de la izquierda, lo que hacen es levantar la bandera de la crítica y poner encima de la mesa sus reivindicaciones particulares y en algunos casos corporativas. Ese sería el momento que estaría ahora mismo viviendo América Latina o en este caso otros países progresistas que mencionábamos, ¿no? Son gobiernos que llevan relativamente poco tiempo en el poder y que se enfrentan ya a los problemas de las tensiones que le producen. Por un lado, la derecha, que es nada democrática en la región y que aspira a volver al poder. Y por otro lado, algunas fuerzas progresistas que también comienzan a reclamar, digamos, lo que consideran que les corresponde, lo que consideran que es justo, y lo hacen con más virulencia que en los momentos en los que estaba gobernada la región por líderes que por su carisma, de alguna manera, hacían que se pudieran postergar otras demandas que no las que ellos mismos enunciaban o defendían. Para mí ese es un poco el resumen de lo que tiene el momento de cierta convulsión dentro del progresismo que vive Argentina, que vive Perú o que vive Bolivia. Eduardo. Sí, no nos queda mucho tiempo, por desgracia, pero yendo puntualmente, ¿cómo ves la ruptura de la coalición de gobierno en Perú? Bueno, digamos que lo que ha sucedido en Perú no es una ruptura de la coalición de gobierno, sino una ruptura del partido que propuso el presidente Castillo, ¿no? Perú Libre es el partido que propone a Castillo y hay que saber que es una organización relativamente pequeñita, una organización que no podía presentar a su candidato natural, que era Cerrón, Vladimir Cerrón, porque estaba encausado por varios temas judiciales y que tiene que presentar a un outsider como el Castillo que viene de fuera de Perú Libre, ¿no? Entra Castillo a esa candidatura junto con algunos candidatos al Congreso que vienen de su mano y el resultado es que ahora mismo en el Congreso de los 37 diputados de Perú Libre unos 10, 12 serían adeptos a Vladimir Cerrón y los otros 25 serían cercanos a Castillo. Eso, esa, digamos, división asimétrica de un tercio para Cerrón y dos tercios para Castillo, pareciera que permitiría mirar con cierto optimismo a Castillo al futuro, porque se quedaría, digamos, con una suficiente estabilidad parlamentaria como para poder seguir gobernando. Claro, ¿hubo políticos, hubo diputados, legisladores, que hayan podido, con los que haya podido negociar Castillo y que los haya acercado entonces? Sí, sí, completamente. De hecho, bueno, había una parte importante ya de Perú Libre que era cercana a Castillo porque venía de la fila del sindicalismo de los maestros campesinos rurales del Perú, y luego hay otra parte que, digamos, entró en esas listas siendo relativamente independientes. Insisto que hay que entender Perú Libre como un partido muy diferente a lo que son los partidos en Argentina, o en España o en Uruguay, ¿no? Los partidos en Perú están desde hace tiempo ya en franca descomposición y son meras marcas electorales controladas por pequeños grupos, ¿no? Muy pequeños grupos, ¿no? Y en ese sentido Perú Libre y lo que sería la marca Perú Libre era un grupo de personas relativamente reducidas en torno a Vladimir Cerrón. Ese grupo es el que se llegó a hacer diputado y mantiene la fidelidad con Cerrón. Pero el resto de los invitados exógenos a esa pequeña estructura en torno a Vladimir Cerrón y los que venían de la mano de Castillo le han sido fieles al presidente, ¿no? O sea, casi que sin negociación de por medio se ha mantenido la fidelidad de una parte importante de esos diputados que entraron de la mano de Perú Libre, pero que nunca tuvieron una adhesión fuerte con Perú Libre porque esta era básicamente una marca electoral, no tanto un partido. Bueno, vamos a ver, digamos, si se produce entonces la formación de gobierno y cómo van resolviendo los conflictos. Te quiero pasar a Bolivia, que me parece un tema muy importante. Se han producido movilizaciones sociales contra el gobierno del MAS. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque aparentemente no es solamente el bloque de la derecha fascista, la derecha de Santa Cruz, de la Sierra, Camacho y toda esa gente, sino que hay movilizaciones de sectores populares contra el gobierno de Arce. Pues nuevamente lo que sucede en este caso, digamos que sería, creo que habría que pensar en tres claves, ¿no? La primera es entender que el MAS no es una organización política al uso, sino que es un conglomerado de organizaciones sociales, sindicales y políticas pequeñas que se unieron en su momento, se unieron gracias a Evo Morales para conformar lo que se conoció como el instrumento político de esa agrupación de fuerzas sindicales, sociales y civiles. En ese sentido, solo porque tenían un líder carismático como era Evo Morales, estaban dispuestos a subordinar algunas de sus demandas insatisfechas al objetivo común que era ese gobierno del MAS, ese gobierno de Evo Morales. Y luego Evo Morales, gracias a su carisma, pero también gracias a que tenía una cultura sindical del acuerdo con todas estas partes, fue gestionando de forma muy virtuosa todas esas demandas de esos grupos y logró que a lo largo del tiempo, bueno, pues se contuvieran las explosiones sociales que eran muy habituales en Bolivia, ¿no? Arce, Luis Arce, viene de otro mundo, ¿no? Viene de un mundo más de lógica académica, del gobierno y de ser ministro de Economía y creo que todavía no ha hecho ese aprendizaje de la gestión de la miriada de demandas insatisfechas que componen a las fuerzas progresistas en Bolivia y en particular también al propio MAS. Yo creo que eso hay que entender, este es uno de los elementos centrales para poder entender lo que está sucediendo. Y de otro lado, la derecha está muy empoderada, la derecha salió del poder por la fuerza de las urnas, pero está en posiciones parecidas a las que tenía en 2009, ¿no? Con una región que es económicamente la más importante de Bolivia, como es Santa Cruz, casi levantada en armas y casi autonomizada del poder central. Y luego, por otro lado, con todos los medios de comunicación a su servicio para echar leña al fuego de las demandas, ¿no? Demandas que, por otro lado, tienen que ver con la crisis del COVID que ha afectado a Bolivia como ha afectado a otros países. Entonces, eran esos tres elementos los que yo creo que han generado esa tormenta perfecta que ahora estamos viendo en Bolivia y que el gobierno de Arcel tiene que estar obligado a gestionar. Y finalmente te tengo que llevar a Paraguay en un rapidísimo pasaje. Supongo que te vamos a invitar la próxima vez garantizando la comunicación para que nos podamos explayar con comodidad. Pero es muy importante porque es una región caliente. ¿Qué está pasando en Paraguay? Hemos tenido las elecciones municipales donde el coloradismo ha ganado enormemente, ha aumentado incluso la cantidad de municipios que va a gobernar. Y en paralelo a eso se produjo el asesinato de la hija del gobernador de Amambay en el nordeste del país el domingo de la semana pasada por una acción narco, pero que no sé hasta qué punto no tiene implicaciones políticas. Bueno, en Paraguay hay una lógica clientelar de la política y caciquil, y como subproducto de esa lógica clientelar y caciquil, en la que la compra de votos y la compra de voluntades está a la orden del día, y así lo reconocen los propios paraguayos. Cerca del 60% de los paraguayos reconocen que hay compra de votos en sus municipios, según una encuesta reciente que hicimos. Digo, siguiendo esa lógica, la violencia política no es más que un epifenómeno de este paradigma. Y así hay que entender lo que está sucediendo en términos de violencia política en el Paraguay, algo que por otro lado no es del todo nuevo, por desgracia. Respecto al tema de los resultados, yo diría que efectivamente el Colorado aparece como el hegemón en Paraguay, pero, pero, y creo que aquí hay un gran pero que hay que hacer, si sumáramos todos los votos de todos los partidos alternativos al Colorado, que pudiera llegar a unirse como se unieron en las anteriores elecciones, tendría mayoría en términos numéricos, puramente numéricos. Y por otro lado, si bien es cierto que el Colorado ha mantenido la capital, la Asunción, que la ha mantenido, no es nuevo, no ha conseguido la victoria, ni en Ciudad del Este, ni en Encarnación, que son las ciudades número dos y número tres. Lo que viene de la mano de un auge espectacular de lo que se llaman las candidaturas independientes. Las candidaturas independientes están triunfando en Paraguay, ya se han hecho, insisto, con la segunda y la tercera ciudad más importantes, pero tienen cerca de treinta y dos alcaldías de las ciento y poco alcaldías, de las doscientas y poco alcaldías que hay en Paraguay. Y eso, que si las sumáramos con las alcaldías liberales, empezaría, digamos, a acercarse al resultado clásico, ¿no?, de la oposición en Paraguay. Con lo cual, los colorados pueden estar contentos, pero no creo que puedan lanzar las campanas al vuelo, porque, insisto, hay señales de que hay signos de cambio también en el Paraguay. Sergio, te agradecemos muchísimo el contacto. Vamos a... Se nos va el tiempo ahora, pero nos quedan, tanto a Eduardo como a mí, innumerables preguntas como para profundizar, así que en otro momento vamos a volver a molestarte. Encontramos esta vía que estamos encontrando un canal de comunicación mucho mejor a través del Skype. Así es. Es un verdadero placer, Hugo Eduardo, de verdad. Para mí, en absoluto, es una molestia. Ya les digo que es un verdadero placer. Y bueno, estas cosas... Tenemos un océano lático de por medio, así que a veces la comunicación no es tan buena como quisiéramos, pero son imponderables. Estaré con ustedes cuando deseen, porque será un placer, de verdad. Salgo un café presente, pero interrumpido por la pandemia, porque prácticamente no estás viniendo ahora a la Argentina. Hace rato que no venís. Hace rato que no voy a la Argentina. Sí viajé. Estuve en Perú hace solamente un mes, en Perú y en Colombia, que hay elecciones en Colombia también, que pueden certificar esa vuelta de la izquierda. Y por Argentina quisiera ir en noviembre. Va a depender un poco también, efectivamente, de que Argentina termine de abrir las fronteras, que se estabilicen los vuelos internacionales, porque he estado yendo a la región, pero es cierto que no he pisado a Argentina desde antes de la pandemia. Bueno, va a ser un gusto invitarte en vivo al estudio, entonces. Pues será un placer, de verdad. La verdad es que es mucho mejor en vivo y en directo, y así nos conocemos personalmente que no a través de esta vía. Un abrazo grande, Sergio, y muchas gracias. Un abrazo y un saludo muy grande a todos los oyentes de Radio Rebelde. Muchas gracias. Será Sergio Pascual, ingeniero en telecomunicaciones, y es antropólogo, integrante de la CELAC, y, bueno, latinoamericano de corazón. Así se autodefine.